Hola, me encuentro nuevamente por aquí por los pasillos de My Cosmetics y estoy bajando abajito porque estamos llenos de pacientes hoy detrás de toda esta puerta, todo el mundo está haciendo su trabajo entonces no quiero formar mucho balboroto hoy quiero mostrarles algo muy importante y es ese primer contacto que tienen con la clínica cada vez que dejan su numerito de teléfono por las redes sociales o llaman al 305-264-9636 directamente los contactamos con las coordinadoras que son las encargadas de llevarlos de acompañarlos durante todo el proceso de tu cambio así que, acompáñame Ok, ya tienes ¿Alguna condición médica preexistente? Ok Muchísimas gracias, estamos atendiendo Hola Issei Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, aquí les presento a una de nuestras estrellas una de nuestras coordinadoras que es de esas primeras vocecitas que ustedes van a escuchar una vez que llamen a nuestro número y quiero que ella nos cuente cómo es ese primer contacto cómo es todo el proceso porque ustedes acompañan a los pacientes en todo el proceso antes, durante y después de la cirugía cuéntame todo eso Efectivamente, ¿qué tal? Nosotros somos como una suerte digamos de mediadoras entre el paciente ay, si me permitas un momentito porfa ¿Aló? Ajá Dígame el ID Ok, que les regresamos la llamada Muchísimas gracias Bye bye Perdóname No, no, no Gracias a Dios Yo lo sé, yo lo sé Ajá Te comentábamos que somos como una suerte de mediadoras entre el paciente y bueno, los doctores acá en la clínica El paciente llega por varias vías digamos redes sociales el teléfono más popular de Miami o sencillamente llega caminando acá a nuestras instalaciones y nosotros como que lo conducimos efectivamente durante todo el proceso Primeramente, hay que determinar que sean candidatos o no para el procedimiento o sea, la edad si hay alguna condición médica preexistente las cirugías que se pueden combinar el doctor con el que lo quieren hacer y sobre esa base, bueno pues nos vamos orientando Cuando el paciente llama y te dice yo quiero hacerme tal procedimiento Ustedes, de cierto modo les dan los iluminan mucho más sobre lo que quieren sobre las expectativas reales que pueden tener con el procedimiento que van a hacerse y qué doctor podría ser el más indicado, ¿verdad? Exacto, sí como te decía anteriormente lo primero es saber si califico o no para ello porque, es decir hay personas que tienen una condición médica preexistente y si no está controlada pues no califican hay que estabilizarlo todo porque obviamente acá lo primero es la seguridad del paciente que al final es nuestra seguridad también y sobre esa base bueno, pues lo vamos orientando siempre al paciente de lejos le pedimos unas fotos para evaluación a distancia o muchas veces lo evaluamos directamente como el doctor por Zoom diferentes maneras que tenemos y sobre esa base pues hay pacientes que digamos quieren hacer una liposucción con transferencia pero sí necesitan porque ya hay un poquito de exceso de piel o sea como que los vamos aterrizando en lo que realmente necesitan y así lo vamos preparando siempre como es una cirugía lectiva un mes antes comenzamos a trabajar al paciente digamos en niveles de monobina en que todo el sistema inmunológico y todo el sistema esté perfectamente para a la hora de intervenir nosotros como te decía una cirugía lectiva no es de emergencia pues que todo esté perfecto para llegar y los resultados sean los que esperamos no además que estamos recibiendo mensajitos constantes te los estoy contando por experiencia propia mensajitos constantes de qué no debemos hacer antes de la cirugía cosas que no debemos consumir si hay algún medicamento que estemos tomando hay que suspenderlo yo sé toda esa historia ya te pasaste para eso sí están súper al tanto e incluso luego de la cirugía están constantemente haciéndote llamadas y enviándote textos para ir conociendo sobre tu proceso de recuperación realmente es bien linda la labor de ustedes y bien importante muchísimas gracias lo hacemos con todo gusto porque ya te decía lo principal es la seguridad por ejemplo como tú bien decías hay una serie de cosas de elementos que hay que cumplir como por ejemplo ya no fumar no consumir bebidas alcohólicas no ingerir drogas prepararnos con determinados medicamentos para el momento de la cirugía obviamente siempre necesitan de nuestra orientación y de la orientación del doctor porque en todos los casos no son iguales para las personas que nos estén escuchando o sea no es que todo el mundo tiene que tomarse digamos los mismos medicamentos y tal y bueno ya una vez que vengan pues comenzamos con todo lo que es el preoperatorio o sea el char de cirugía los consentimientos para hacer el procedimiento la evaluación física con el doctor que es corroborable todo lo que vimos sea por las fotos o sea por la evaluación a distancia todo se corrobora en el momento de la evaluación porque siempre tienen el momento de evaluarse antes de la cirugía con el doctor en persona y de hecho requerido es imprescindible y obviamente como tú decías después de la cirugía nosotros o sea no termina allí o sea le damos un seguimiento no solo al siguiente día tienen que venir para acá para realizarse con el doctor y las enfermeras sino para la semana muchas veces a los 15 días y hasta el mes y así le damos un seguimiento todo el tiempo al paciente siempre que lo necesite una preguntita porque estamos haciendo bastante énfasis en la casita de recuperación porque todavía a día de hoy muchas personas no conocen sobre la casita y ustedes también tienen como ese contacto de hacerle la propuesta al paciente si vive fuera de Miami incluso viviendo dentro de Miami porque yo vivo acá y me quedé en la casita de recuperación y eso también es una labor de ustedes ustedes son los que hacen ese contacto los que les explican al paciente los paquetes que pueden obtener y todo eso ¿verdad? efectivamente cada vez son más los pacientes que optan por el Recovery House y de hecho no es lo mismo tener la supervisión de las personas encargadas las enfermeras ¿verdad? todo el tiempo es 24 horas la atención ahí tenemos incluidos los traslados a la clínica para los masajes el seguimiento de las enfermeras también dentro de la casita tú mismo lo viviste o sea es toda la alimentación la lavandería te bañan todo todo está incluido en el Recovery y nosotros obviamente se lo ofrecemos como parte de nuestros paquetes y cada vez son más las pacientes no solo de fuera sino del mismo Miami que optan porque bueno que el esposo se pone nervioso y que no sabe cómo manejarlas o porque o sea el esposo prefiere trabajar porque hay que pagar la cirugía y o sea cada vez son muchos más los pacientes que optan por el Recovery y además el excelente servicio y trato que tenemos de las chicas allá es verdad una preguntita y todos estos son pacientes que lo pueden hacer y todo lo que está adentro y todo lo que no se ve que bueno así es el flujo es constante y basta no en vano somos la clínica número uno de toda la nación así que muchísimas gracias Giselle porque ha sido una conversación bien interesante y muchos de ustedes quizás no sepan que este contacto es con personas que están sumamente preparadas chicas que están listas para responder a todas tus preguntas todas tus inquietudes y ayudarte en todo tu proceso gracias Giselle nuevamente a la orden siempre que nos llamen ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery ya nos escucharon hasta cantarles el número ese es el número que tienen que marcar para que vengan a la clínica número uno de toda la nación todas las dudas todas las preguntas que tengan déjala en tus comentarios que aquí estamos para hacerte la vida más feliz nos vemos